Mi compañero Víctor Galvez, él se encuentra en la carretera Xochimilco-San Pablo. ¿Qué pasa por allá, Víctor? Adelante. Mariana, muy buenas tardes. A lo largo de la carretera Xochimilco-San Pablo se pueden observar a lo largo de aproximadamente 200 metros una gran cantidad de tambos, en los cuales los habitantes de la unidad habitacional conocida como las Malvinas pues esperan las pipas de agua que los suministran de agua por lo menos dos veces a la semana. Una situación bastante alarmante para aproximadamente mil vecinos que habitan en cada una de estas casas y es que derivado de la falta de agua, pues tienen que esperar a que las pipas lleguen para suministrarles de este líquido y poder realizar sus actividades diarias. Es un problema añejo. Son aproximadamente 40 años que algunos habitantes han vivido en la zona y que desafortunadamente pues han tenido que sortear precisamente la carencia del agua para poder subsistir en esta zona alta de la Alcaldía Xochimilco. Vamos a escuchar lo que nos comentó uno de los habitantes que lleva por lo menos 40 años careciendo de esta condición. ¿Desde cuántos años carecen? Uy, ya son muchos años. Yo llevo 15 años aquí y cada... siempre ha sido lo mismo. ¿Cuántos tinacos le reparten a la semana a usted? Cuatro tambos a la semana. Mariana, desafortunadamente pues no hay de... como que les llegue el agua a través de la red hidráulica y desafortunadamente pues ellos tienen que esperar las pipas que les otorgan directamente las autoridades. No basta para realizar sus actividades y es un problema, como bien te lo comentaba, añejo y que desafortunadamente pues no les daba abasto para realizar sus actividades como bañarse, lavar los clases, limpiar sus viviendas o alguna otra actividad que pudiera ser indispensable con el agua. Mariana, ¿la información que tenemos? Pues que sirve este reporte, Víctor, para reiterar el llamado a las autoridades a que atiendan esta situación importantísimo. Gracias, gracias por tu reporte. Seguimos pendientes, Mariana. Gracias, gracias.